¿Cómo están? Muy buenas noches, un gusto saludarlos. Noche despejada, estimábamos un cielo medio nublado, pero desde temprana hora la nubosidad ha ido de más a menos, ha ido adelgazando y se ha ido disipando casi por completo en una jornada que ha resultado agradable, con máximas de 23 grados, al menos en la parte central, en el TEC, próximo al primer cuadro, 23, la máxima en Santiago, también en el aeropuerto de Monterrey, 20, la máxima a ustedes en Cumbres, 22 en San Pedro, temprano amanecimos arriba de 10 grados, en gran parte de la ciudad, zonas altas, en zonas montañosas, abajo de 10 grados, centígrados, viene una tendencia a la alza, las temperaturas y las condiciones seguirán estables, espero disfrute, 16 o 17 la temperatura aquí en la Loma Larga, viento calma, 1025 milibares la presión, 28% la humedad, está el ambiente seco o muy seco, sobre todo en horas vespertinas, 17 grados reportan en Anáhuac, 18 en Sabinas, 18 en Montemorelos, 12 en Doctor Arroyo, 10 ya ustedes en Galeana y municipios aledaños en partes más altas, con cielo mayormente despejado, como vemos claramente en la imagen, solamente en el extremo sur de Nuevo León, parte del flujo constante de nubosidad que ahora ya se extiende hacia el centro del país, el oriente ya nos deja a nosotros aquí en el noreste, altas presiones mantienen en control en gran parte la mitad norte de la república, sur de Estados Unidos y el tiempo estable va a continuar, el frente frío número 37 extendiéndose en el sur del Golfo de México hacia la península de Yucatán, esperamos alguna lluvia solamente en el sureste del país, en la península también viento arrachado en el área de la ventosa en Oaxaca y nosotros aquí tendremos cielos soleados, días con cielos mayormente despejados, mañana salgo frías y tardes cálidas, posiblemente algunas partes del estado lleguen a marcar 30 grados de aquí al domingo, no vemos un cambio significativo, no vemos un gran sistema frontal con decirle que el próximo frente será débil, puede llegar por ahí el domingo o el lunes, las altas presiones siguen dominando, las mínimas tempranos de miércoles todavía muy frías, 2 en Galeana, 3 en Doctor Arroyo, entre 7 y 11 grados en partes bajas al norte y oriente del estado, máximas, véalas, hasta 27 o 28 en municipios hacia el norte, 26 en la zona citrícola, 25 aquí en el área metropolitana, pero Galeana y Doctor Arroyo marca diferencia con valores apenas cerca de 13 grados, 8 al amanecer aquí en Monterrey, mayormente despejado, brumoso y frío, pero rápidamente la temperatura se irá hasta los 25 grados soleado y agradable, un día para disfrutar, igual de aquí al domingo, el domingo que es 14 de febrero, con máximas que van a estar entre los 26 y los 28 grados centígrados, 28 el día del amor y la amistad, al amanecer sigue frío moderado, entre los 10, 11 o 12 grados, la mínima más baja el día de mañana, y luego de ahí la tendencia es que la temperatura siga yendo para arriba, y sí, para arriba con cielos soleados, disfrute esta semana, vamos con Juan Carlos Llega, el espectáculo regreso más adelante.